bienvenidos amigos a otra vídeo entrevista de cuaderno borrador esta vez vamos a hablar con cristian borja del bcp del abc del bcp y queremos preguntarle algo que tú debes estar realmente preocupado yo estoy preocupada así que quisiéramos un consejo financiero cristian cómo estás pasada esta cuarentena si es que algo de dinero queda quisiera que nos orientes que debemos hacer seguir apostando con el ahorro o meter todo el dinero en pagar nuestras deudas antes de hablar de lo que deberíamos hacer con nuestro dinero si ahorrar o preparar deudas vamos un paso antes y hablemos de el presupuesto el presupuesto es una herramienta que nos permite identificar nuestros ingresos e identificar y priorizar nuestros gastos en esta coyuntura se ha vuelto de vital importancia considerar un monto al ahorro para un fondo de emergencia y considerarlo como obligatorio dentro de este presupuesto mensual la recomendación es considerar el 10% de nuestros ingresos mensuales para este fondo que nos va a permitir hacer frente a una emergencia médica a una pérdida temporal de trabajo o inclusive a una emergencia sanitaria nacional que nos impida recibir ingresos como la que estamos viviendo hoy al hacer el cálculo del presupuesto a nuestros ingresos hay que restarles nuestros gastos y considerar aquí sí o sí este fondo de emergencia si tenemos un saldo positivo un excedente de dinero la recomendación es preparar las deudas porque porque la tasa de interés de los préstamos es siempre mayor a la tasa de interés de los ahorros y esto sucede en el sistema financiero a nivel mundial que ganamos con preparar las deudas pues podemos reducir el monto de la cuota mensual que pagamos o reducir el plazo en el cual vamos a terminar de pagar nuestras deudas en cualquiera de los dos escenarios vamos a ahorrar dinero porque pagamos menos intereses síganos para otra vídeo entrevista de cuaderno borrar próximamente